¿Qué es el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires? Ha de ingresar entonces el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Oscar Cuartango, para participar de la reunión, está con los gremios, no quiso hacer declaraciones. ¿Qué es el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires?